Es muy fácil trabajar con Karina Olivas, es muy fácil trabajar con el alcalde, es gente muy generosa, muy sensible, muy abierta. Felicitarla con mucho aprecio, felicitar a todo el equipo del DIF, tienen un gran equipo, están sumamente comprometidos con la comunidad y por supuesto con las familias chihuahuenses. Que la admiro mucho, la admiro que al ser mamá y tener una posición no tan involucrada en el tema político de la administración pública, lo ha sabido ejercer con una dignidad impresionante, con una ética admirable. Si pudiera resumir estos dos años en una sola palabra sería corazón. Agradecerle la entrega, el trabajo, la dedicación. Siempre está con las manos abiertas y con los brazos abiertos para atendernos y quiero agradecerle mucho por su trabajo, porque ha estado atendiendo a los adultos mayores. No distingue, ni siquiera divide quienes tienen más y quienes menos, sino que todo ve por cada uno de los niños, por los comedores que está haciendo, quiero agradecerle por todo el gran trabajo que hace. Tengo el privilegio de haber participado con ella en muchas actividades, ir de la mano en este crecimiento que hemos tenido. Son pocas las personas que te puedo decir que hace las cosas con todo el corazón y trabajar con ella para mí es un placer y un honor. Es una entrega de mucho amor, se ve una dedicación desde el corazón en este trabajo que es tan importante como es el DIF y es algo de lo que viene siendo social. Yo felicito a Karina por su esfuerzo y a su gente, a su equipo de trabajo, por esto que realizan tan importante por la ciudad. Para mí ha sido una bendición el que ellos lleguen a mi vida. Bueno, mira, he tenido la oportunidad de estar desde el Congreso del Estado muy cerca, de estar observando las actividades que hace la presidenta del DIF municipal. Quiero aprovechar esta ocasión para felicitarla por su trabajo. Muchas, muchas felicidades por estos dos años de trabajo. Conocemos de primera mano y tenemos la fortuna de conocer acerca del amor que le tienes a Chihuahua y que le entregas a sus familias. Así que vamos para adelante a todo lo que viene con esa misma fuerza. Se nota el compromiso que tiene, la pasión que le pone al trabajo del equipo, son muy congruentes sobre todo con lo que dicen y lo que hacen y eso es digno de resaltarse. Ella cuida a las familias de Chihuahua como a las suyas propias, porque para ella su compromiso con la familia, su compromiso con Chihuahua, pues se nota todos los días, a todas horas, con esa sonrisa, con esa generosidad, con esa voluntad, con esas ganas de hacer las cosas distintas. Estoy muy agradecida ante ella porque nos ha apoyado tanto toda la comunidad Mazahua, siempre ha visto por nosotros, por los niños, siempre ha estado al 100 y es una persona muy bonita. Todo el empeño que ha puesto precisamente en el tema de la familia, en el tema de hacer de la familia como debe ser la estructura principal de la sociedad y bueno, pues da ejemplo ella precisamente con el cuidado de su familia. Gobierno Municipal